La Secretaría de Educación Pública pospuso en Michoacán la aplicación del examen a docentes para ingresar a Educación Básica, programado para este 12 de julio, luego de determinar que no existían las condiciones para realizar el proceso. Recibimos una notificación de la Secretaría de Educación Pública en relación a que se pospone la aplicación del examen para ingresar al servicio profesional docente. El argumento que ellos dan es las condiciones existentes como que no eran propicias para su aplicación y en fecha posterior les vamos a notificar a todos los estudiantes vía electrónica, les vamos a notificar cuándo se aplicará el examen. Al respecto, Eugenio Rodríguez, Secretario Técnico A de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, negó la existencia de algún acuerdo previo para cancelar la evaluación. Lo que nosotros sostenemos y lo sostuvimos allá en la mesa es que no estamos de acuerdo en que se haga de manera unilateral, como originalmente, insisto, lo hicieron desde 2008 con el acuerdo, con la Alianza por la Calidad de la Educación, que firmaron en aquel momento el Vester Gordillo con Felipe Calderón. Es la misma dinámica con la que intentan ahora hacerlo, nosotros dejamos eso en la mesa, no hubo acuerdo, por eso es que hoy junto con los normalistas del Magisterio estamos aquí en las diferentes sedes, entonces no hubo acuerdo. Docentes que llegaron de varias partes del Estado a aplicar el examen se mostraron indignados ante la falta de información oportuna sobre la cancelación, ya que tuvieron que realizar gastos para su traslado y alimentación. Son más de 2.492 estudiantes los que complementaron su registro para la aplicación del examen, cuya nueva fecha será dada a conocer en breve por la Secretaría de Educación Pública. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.